Bien chicos, ahora entramos a la segunda parte, ya conoces tu riñón Ya sabes donde están los riñones Pero ahora vamos a analizar las vías culinarias Fíjate acá, ya hemos visto los riñones, ¿verdad? Ya hemos visto los riñones, a la glándula suprarrenal, sabemos que ya no tiene nada que ver ahí Fíjate, fíjate que hay otra cosita verde ¿Ya? Pero a ver, si tú eres meticuloso para observar Voy a trazarlo con azul Si tú eres muy meticuloso para observar Trazo una línea horizontal Te vas a dar cuenta que el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo ¿Correcto? Profesor, pero se equivocó, ¿por qué no lo dibujó a la misma altura? Pues no lo dibujé a la misma altura Porque esa es la posición real de nuestros riñones El riñón derecho está más abajo, unos dos centímetros, que el riñón izquierdo La pregunta es, ¿por qué? Bien, vamos a analizar Chicos, si tú observas, me observas de frente Aquí está mi tórax, aquí está mi abdomen Atravesado por el diafragma Tengo el órgano más grande, no el más largo El más grande del abdomen ¿Cuál es? El hígado El hígado es enorme Va desde la parte anterior, va a la vuelta hasta la parte posterior Es grandote el hígado Y ese hígado aprieta, oprime y empuja hacia abajo A todos los órganos que estén detrás de él Entonces, ¿qué ocurre? ¿A quién lo va a empujar? Lo va a empujar incluso al riñón derecho Por eso que el riñón derecho, por culpa del hígado que lo empuja Es un poquito más bajo Y en las mujeres pasa lo mismo Todos los órganos que están acá en una mujer Aquí están también los ovarios en la mujer Aquí también está el testículo en el varón Acuérdate Mujeres, el riñón derecho y el ovario derecho son más bajos que el izquierdo Varones, el riñón derecho y el testículo derecho son más bajos que el izquierdo Nunca se olviden de eso, por favor Ustedes pequeñines, a ver, chicos Ustedes estarán en quinto de primaria Pero yo he sido bastante claro Que les voy a dar un alcance dentro de lo que es el estudio del cuerpo humano Casi para un nivel superior a ustedes Porque me interesa que aprendan y conozcan su anatomía humana desde pequeños Ese es lo principal, el principal objetivo que particularmente me he trazado Y con la venia de sus papitos, la autorización, el permiso, la consideración Y por encima de todo, el respeto entre docentes y alumnos Podemos lograrlo, hijos míos ¿Sí? Bien, continuamos Ya hemos visto entonces Ya sabes que el riñón derecho es más bajito Ahora bien Analicemos Lo habíamos puesto con azul, ¿no? ¿Cuáles eran las partes, chicos? Profesor, ya me acordé A esta parte se llamaba cálices menores Cálices menores Profesor, ya me aprendí Profesor, y también me aprendí que la más gruesita se llamaba cálices mayores O sea, cálices mayores Profesor, y esa curvita también usted dijo en el capítulo anterior Que se llamaba pelvis Pelvis renal Pues bien Ahora, fíjate, fíjate Esto, todo esto largo Esto largo de acá, chicos Se llama Ureter O ureteres Porque hay dos, pues, ¿no? Ureter Y me interesa Esto de acá Que el ureter llega a una zona que se llama Vejiga Acuérdate, vejiga Algunos confunden vejiga con vagina Tengan mucho cuidado, ¿ah? Lo de verde no lo voy a señalar Señalo lo de naranjita Mira, mira Y justo termina en el pene, ¿no? En este caso estamos hablando de La nerviosa urinaria de un varón Esto de acá Es la uretra Profesor Entonces, chicos Lo que me interesa es que no vayan a confundir Estas dos palabritas Mira Desde el riñón Hasta la vejiga Hay un conducto largo que se llama Ureter Y desde la vejiga hasta el exterior Hasta donde sale nuestra orina Hay un conducto que se llama Uretra ¿Ya? El ureter es superior La uretra es inferior Entonces ¿Y en medio quién está? La vejiga ¿Por qué hago esta aclaración? Por una sencilla razón Porque a veces se confunde Cuando se habla de vías urinarias Y creen que es diferente En el hombre con la mujer No hay diferencia Vamos a analizar Primero quiero separar ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Habíamos visto? La glándula suprarrenal ¿Verdad? Ahora quiero que vean Esta otra glándulita de verde Pues estoy sacando de verde Que se llama Próstata De repente has escuchado Papá, mamá, los abuelitos Algo sobre la próstata Es un órgano, chicos Es un órgano exclusivo Que solamente Tienen ¿Quién? Solamente lo tienen Los varones Bueno Lo tenemos ¿No? Solamente es un órgano Para el varón No lo tienen Las mujeres Las mujeres ¿Qué órganos en particular tienen? Tienen por ejemplo Los ovarios Tienen las tropas de falopio Tienen el útero ¿Ya? Pero la próstata Solamente es del varón Ahora bien, chicos Quiero que analicemos Quiero que analicemos Esta última parte Profesor ¿Pero por qué Ese tubo Realizó Y colocó Una uretra Pero de un varón? Vamos a analizar por esto Primero lleguemos A este orificio Este orificio Se llama Meato Meato Urinario ¿Ya? Es por ahí Por ese orificio Por donde sale la orina ¿Ya? Por donde sale la orina Entonces ¿Qué ocurre, chicos? ¿Qué ocurre? Porque para Quiero que se concentren acá Para que puedan hacer La diferenciación Resulta que Las damas Las damas Las mujeres La uretra La uretra Es más corta Medirá aproximadamente Cuatro centímetros Será más o menos hasta acá En cambio Del varón La uretra Puede llegar a medir Hasta veinte centímetros Profesor ¿Hay una particularidad Con eso? Sí Sí ¿Cuál es la particularidad? A veces Porque le puede dar Más fácil infección A las niñas Que a los niños Pero infección Por bacterias ¿No? En el caso de los niños Puede ser una infección Por hongos ¿Ya? Aparte La uretra En las mujercitas Solo le sirve Para orinar Para miccionar ¿Ya? En cambio Para el varón Tiene función Doble ¿Ya? Doble Acuérdate La uretra En las niñas En las mujercitas Es más pequeña Es más corta La uretra En los varones Es más larga ¿Sí? Por la presencia Del pene ¿Ya? El orificio de salida Por donde sale tu orina Se llama Meato urinario Ahora bien Profesor Entonces Ya conozco las partes Pero no sé Para qué sirven Te voy a explicar Uno por uno A ver Mucha atención acá El ureter Chicos El ureter A ver La vejiga La uretra Ellos tres Y el riñón El riñón Acá lo voy a poner El riñóncito Acá lo pongo Que así el riñón Lo pongo con azulito El riñón Forma la orina El riñón Forma la orina El ureter El ureter El ureter Conduce Acá lo pongo así Conduce La orina Del riñón Del riñón Hasta La vejiga Facilito La vejiga Que hace la vejiga La vejiga O vejiga urinaria También le llaman Otros Ya Lo pongo Con verde Almacena La orina Ahí se junta La orina Hasta que te dé El deseo De De ir al baño De miccionar Ya Cuando se llena Profesor ¿Y cuánto almacena La vejiga? La vejiga puede almacenar Más o menos A partir de 400 mililitros Ya no puedes contener Y tienes que ir al baño Obligatoriamente La vejiga nunca está vacía Siempre tiene un poquito de orina Y la uretra La uretra Es importante también Porque la uretra Conduce también la orina Pero la uretra Conduce La orina De la vejiga De la vejiga Al exterior O sea afuera Al baño Al exterior ¿Ya? Así Está la función Tanto del riñón Como de las vías Urinales Chicos Pero ahora vamos a ver La orina ¿Cómo se forma la orina? Dentro de cada riñón Hay unas celulitas chiquititas Que se llaman Nefronas ¿Ya? Se llama nefrona O nefrón Que es esta De fucsia De lila ¿Qué hace? La sangre Trae algunas sustancias De desecho Digamos ¿No? Entonces Esas sustancias Van a pasar por acá Van a pasar Por el nefrón ¿Ya? Van a pasar Por el nefrón El nefrón Tiene varias partecitas Una de esas partes Por ejemplo Es A ver ¿Ya? Este es el nefrón O nefrona ¿Ya? Este es el nefrón ¿Sí, Bruno? ¿Cuál es la célula Encargada de Eliminar la orina? El nefrón Y ese nefrón Va a qué cosa Va a filtrar Va a filtrar Va a filtrar Va a reabsorber Reabsorber Y va a secretar O eliminar A ver Ayúdame tú Mira ¿Sabes cómo hacen los riñones? Los riñones filtran al día 180 litros De sangre Pero se reabsorbe 178 litros ¿Cuánto es la diferencia, chicos? La diferencia es Dos litros Entonces Una persona adulta Al día Puede orinar Dos litros La orina La orina Es de color Amarillo Ámbar ¿Ya? Tiene Es un poquito Salada Tiene un olor Un poquito Digamos Ácido Pero es muy importante Porque ahí elimina Desechos Y para que tu orina Sea lo más clara Posible O sea, casi color Del agua Se podría decir Necesitas tomar Un alimento Bueno, porque En sí tiene el valor De un alimento Muy importante En nuestra dieta Obligatorio Porque nos da equilibrio Nos da tranquilidad Es lo que no debe faltar En tu lonchera En tu mesa O a cualquier lugar Que tú te traslades Una botella Con agua ¿Sí? El agua No en vano Decimos que el agua Es vida Y yo me voy a tomar Mi agüita hervida Que me preparó Mi querida esposa Mis riñones Estarán Súper sanitos ¿Ya? Y podré Podré filtrar 180 litros de sangre Reabsorber 178 Y eliminar 2 litros De orina Porque tomo Bastante agüita Espero que les haya gustado La clase chicos Los quiero mucho Nos vemos la siguiente El día miércoles ¡Gracias!